En nombre de la Real Sociedad de Carrera de Caballo, agradecer a la señora decana por haber contado con nosotros para esta jornada y al Ayuntamiento de Córdoba por acogernos en su casa. Y, por supuesto, a mis compañeros ponentes y a todos los veterinarios presentes y futuros que hoy nos acompañan. Para explicar lo que son las carreras de caballo en San Lucas, voy a dividirlo en tres puntos, el pasado, el presente y el futuro de las carreras. Cuentan los investigadores que el origen de nuestra carrera fueron las competiciones informales que se realizaban en la playa de Bajo de Guía por los dueños de ganado quino que se acercaban allí para transportar el pescado y el marisco, tanto a la misma ciudad que estaba entonces separada y también a los pueblos y ciudades limítrofes. Estos productos, tanto el pescado como el marisco, han hecho de San Lucas uno de los grandes centros gastronómicos de España. Allí, mientras esperaban que los barcos y los botes vinieran del mar, apostaban a unas carreras sin más reglamento que la fuerza y la velocidad. Eran competiciones que carecían del reglamento y que desconocían en absoluto las normas establecidas en las carreras al estilo inglés. De todas formas, no se puede negar que las playas de San Lucas fueron utilizadas como improvisado hipódromo mucho antes de que se celebraran las primeras carreras regladas. La Real Sociedad de Carreras de Caballos de San Lucas de Barrameda es actualmente la institución caballar más antigua de nuestro país, celebrándose las primeras carreras en la tarde del 31 de agosto del año 1845, fecha inicial donde tomarían cuerpo las auténticas carreras de caballos ya al estilo inglés, en las que ya se valoran las normas de actitud, peso, edad y velocidad, siendo las mismas condicionantes para su celebración. Conviene recordar, que ya se ha dicho aquí anteriormente, que por dicha fecha merodeaban por la zona muchas personas de nacionalidad británica al amparo del creciente comercio de la exportación de vinos a Inglaterra, que sin duda ninguna tuvo mucho que ver en la implantación de dichas normas del estilo inglés. La entidad que presido lleva 172 años celebrando las carreras de caballos en las playas de San Lucas, habiéndose interrumpido únicamente por guerras, tanto por motivo de la guerra de Marruecos en el año 1898, como por la guerra de…, perdón, he dicho, en el año 1898 con motivo de la guerra de Cuba, y en el año 1921 con motivo de la guerra de Marruecos y durante los periodos de la desagradable guerra civil de España de 1936 a 1939. Está Lúcar, que tiene muchísimo de turismo en sus carreras de caballos, pues tiene mucho que ver la ciudad, las personas que han estado pasando los veranos allí. Y allí, allá por el año 1848, los duques de Montpersier, infantes de España, Antonio de Orleán y María Luisa Fernanda de Borbón, que vivían en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, donde hoy es la presidencia de la Junta de Andalucía, construyeron en San Lucas su residencia veraniega, el Palacio de Orleán y Borbón, que es la sede de nuestro ayuntamiento actualmente. Con los duques acudió su pequeña corte de nobles, políticos y artistas, que le dieron a San Lucas un carácter como polita y lo convirtieron en el centro de veraneo de la burguesía sevillana. La ciudad recibió en esta época varias visitas reales. En 1953 la visitó María Amalia de Borbón, dos Sicilias, madre del duque. En 1856, Fernando II, rey viudo de Portugal. En 1862, Isabel II, hermana de la duquesa. Y en 1882, Alfonso XII y María Cristina de Jaspurgo Lorena. Es en las últimas décadas, digamos, del siglo XIX, cuando San Lucas de Barrameda se afianza como la ciudad veraniega por excelencia de la Andalucía occidental, llegándose a denominar, porque se comparaba con San Sebastián, la San Sebastián del Sur. Y las carreras de caballo en las playas se convierten en uno de los máximos acontecimientos turísticos que congregan a numerosos espectadores. Los palcos del hipódromo fueron, a finales del siglo XIX y principios del XX, un centro social indiscutible durante los veranos andaluces. El público, ataviado con trajes típicos de la época, se acercaban a las playas debajo de guía para disfrutar de las competiciones hípicas y todo el ambiente festivo que se organizaba alrededor de las mismas. Ya a mediados del siglo XX, se afianza la presencia de la familia Orleán y Borbón en las carreras. Las reuniones de San Lucas se honran con la presencia del infante don Alfonso, figura muy respetada y querida por los sanluqueños, y a partir del año 1940, don Alfonso de Orleán ostentaría la presidencia de honor de las reuniones hípicas en la playa hasta su fallecimiento en el año 1975. Era muy frecuente ver al infante don Alfonso de Orleán y Borbón y a su esposa, la princesa doña Beatriz Sajonia, o Burgos Gotas, acudir cada tarde a las carreras en la playa, en compañía de destacados miembros de la familia real. Por aquella época se corrían premios como infante don Alfonso o infanta doña Beatriz. Por los años 40 es cuando compite en la playa de San Lucas una yegua alazana de nombre Chiflona, perteneciente a la cuadra Marqués de Casarizón, familia muy entroncada en nuestra ciudad como casa de cargadores de India desde el año 1711. Chiflona que despertó y generó una enorme simpatía entre el público que se acostumbró a contabilizar como victoria cada una de sus participaciones. Montaba esta yegua el jinete Salvador Correro Vázquez, uno de los jockeys más brillantes y laureados de cuantos han participado en las carreras de San Lucas. Por su dedicación y dilatada vida dedicada al mundo del caballo, se le reconoció con la cruz del mérito militar y la medalla al mérito del trabajo. Y allá por el año 1995, que celebramos los 150 aniversarios de la fundación de las carreras de caballo de la playa de San Lucas, bajo la presidencia de su majestad, don Juan Carlos I, esta fecha supuso un antes y un después de la historia del espectáculo ecuestre. Quiero recordar que antiguamente se corrían las carreras desde lo que era la punta del Espíritu Santo hacia Bajo de Guía, y luego ya cambió desde Bajo de Guía, como actualmente se hace, hacia la punta del Espíritu Santo. Y se pasaron, ya hablando del presente, se pasó de celebrar un ciclo de tres días a dos ciclos de tres días consecutivos del mes de agosto, en fechas que coinciden con los grandes coeficientes de Baja Mar. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que a la hora de fijar las fechas del calendario de cada temporada, influyen muchísimos factores. Hay que ajustarlas muy bien, porque las mareas no pueden coger, y hay que encajarlas entre una hora que va de las seis a las nueve y media de la noche. La pista de carreras, como se ha hablado aquí, está compuesta por la franja de arena húmeda que deja las bajas mares de agosto, y está limitada por sus extremos, como he dicho anteriormente, por Bajo de Guía y el paraje cercano de la punta del Espíritu Santo. Teniendo una longitud de aproximadamente unos 2.000 metros, y claro, la orilla marina, con el verde horizonte del Parque Nacional de Doñana al fondo, y el paseo marítimo, a cuyos pies se sitúan los miles de espectadores, son los magníficos flancos entre los que discurren los caballos en competición. Las carreras de caballos de San Lucas, y que de sí tiene, poseen unas propiedades las que distinguen de otros acontecimientos. Ser un deporte ecuestre y llevar unido el hecho de constituir un acto turístico y social, desde donde el pueblo y con los miles de visitantes son los mayores participantes. Este conjunto hace que este espectáculo lleno de vida, sabor, olor, tradición y tipismo, se quede grabado en el recuerdo para siempre. Y el mayor mérito de estas carreras es su conservación a lo largo del tiempo, siendo las razones principales de esta continuidad el marco donde se desarrolla y el ambiente social que genera cada verano. Este año hemos aforado en el interior del recinto de llegada, los que conocéis aquello, los podés, días de carrera que han superado las 13.000 personas y a pie de playa más de 35.000. Sin embargo, el atractivo que ha provocado el creciente interés nacional e internacional por estas carreras de caballos radica fundamentalmente en las características del lugar en que se llama Gabo. El insólito marco, el hipódromo lineal de mayor longitud de España, Doñana como fondo y la belleza de las puestas de sol. Todo este conjunto que configura lo que se ha dado en llamar el mayor espectáculo de las playas del sur. Y cada año, a partir del mes de junio, se comienzan con los trabajos de montaje del recinto de llegada, el cual ocupa una superficie aproximada de 25.000 metros cuadrados. Cedido durante los meses de verano, merced a un acuerdo entre el ayuntamiento de la ciudad y la mercancía provincial de costa. Este espacio se construye en todos los elementos que son necesarios para improvisar un hipódromo temporal. Muchos se preguntaréis, que hablo aquí del ayuntamiento, y el ayuntamiento aquí no está representado. Pues bien, las carreras de caballos de Sanlúcar, que es un patrimonio de Sanlúcar, la gestiona un club deportivo, como es la Real Sociedad de Carreras de Caballos, que es un club privado. Esto es una figura que existe, que está ahí, que nadie se mete con nosotros, porque, claro, mientras que llevemos 172 años, como llevamos haciendo las cosas medianamente bien, o como quiera llamarse, los políticos dudan en meterse, y, en fin, ahí estamos. Durante los últimos años, también hay que decir que nuestras carreras han venido mereciendo la atención creciente de los medios de comunicación, cadenas de radio y televisión, prensa tanto nacional como internacional, y páginas web. Y deciros que las carreras, también, con el trabajo y el esfuerzo de todos los que remamos en este barco, nos hemos mantenido y hemos evitado naufragar en estos años tan duros de crisis económica. Para ello, hemos sido muy austeros los gastos, y aún con este Handicap lo hemos convertido en un evento hípico en crecimiento, el cual, en los últimos años, ha obtenido, entre otros, los siguientes galardones. Mejor labor de promoción de la Gala del Deporte de Cádiz, premio Andalucía de Turismo, fiesta de interés turístico nacional, premio Leyenda del Deporte Andaluz, premio Leyenda, premio de fiesta de interés turístico internacional, premio Andalucía del Deporte, a la promoción, premio Día Mundial del Turismo y premio La Voz a los Deportes. Bueno, y hablando de futuro, pues ahora que parece que cambia el ciclo económico y ayudado por la asignación de dos jornadas de soporte de la E, de la quiniela hípica, como bien decía Cristina antes, dos hermanas, porque hacen un jueves por la noche y que allí no hay nadie en las carreras hípicas. Pues nosotros tenemos 35.000 personas en la playa, habiendo 13.000 en el recinto de llegada y encima pues tenemos dos días de quiniela hípica. Y bueno, también con el título de real, que nos ha levantado un poquito los ánimos, pues concedido a final del 2016 y estando trabajando con la vista puesta en el 2020, que ya año que celebraremos el 175 aniversario de este acontecimiento, pues tenemos previsto potenciar la temporada y mejorar el recinto de llegada. Comenzaremos a corto plazo incrementando el número de carreras y la dotación económica de los premios. Es decir, canalizaremos las mejoras directamente hacia los propietarios y profesionales que pacientemente han sabido aguantar estos difíciles años y creo que son los verdaderos artrífices de nuestras playas. Y este año se da la circunstancia de que Lotería y Apuestas del Estado ha escogido a Sanlúcar para la celebración en directo del sorteo extraordinario de vacaciones, que es el tercer sorteo más importante que da Lotería y Apuestas del Estado. Primero es Navidad, segundo es Niño y tercero el sorteo extraordinario de vacaciones. Y se celebrará en nuestra ciudad y todo ello esperamos contar también con el patrocinio de Apuestas del Estado. También, no hay que olvidar, se le dedicará el sorteo el sábado día 18 del próximo mes de agosto, donde volverá a aparecer la imagen de las carreras en todos los décimos. Y también, ya por último, deciros que desde la Real Sociedad de Carreras de Caballos a través de nuestra temporada pondremos nuestra organización para ayudar y formar parte de la mayor efeméride de la historia de nuestro país, el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Que no olvidemos, partió de Sanlúcar al mando de Fernando Magallanes el 20 de septiembre de 1519 y regresó a la misma Sanlúcar al mando de Juan Sebastián Elcano el mismo mes de 1522. Sanlúcar va a celebrar esta efeméride y será desde el 2019 hasta el 2022. Y ahí estaremos nosotros apoyando al máximo a nuestro pueblo. Pero también quiero, antes de terminar, después de esta explicación, que no todo es color de rosa. Para el futuro nos preocupan algunas cuestiones referentes a los cambios que a medio plazo quieren efectuar en el Código de Carreras y que nos afectan directamente. Todo provocado por las voces de los llamados animalistas que tanto ganan en la opinión pública y que creemos que debe de solventarse para así conservar estas singulares carreras al menos otros 172 años. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy el Menegildo, el gerente de la Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar y me encargo un poco del funcionamiento de cada temporada de carreras. Quiero, ante todo, y lo primero que me gustaría decir es pedirle a Cristina esa foto para los archivos de las carreras porque me ha encantado la foto, me ha gustado todo y la verdad, y lo ha tenido, me encantaría tenerla. Estupendo. Nada, darle las gracias, lo digo aquí a todos los estudiantes, al futuro veterinario, de tener el prestigio de que os dé clase estos catedráticos con tantísima categoría y tan buenas personas. Eso es una suerte. Yo no tuve esa suerte en lo que yo estudié, la verdad. Vamos, todos los que están aquí, estos catedráticos, tanto Eduardo como Paco Castejón, Francisco Castejón, perdón, como Cristina, todos, todos han tenido con Sanlúcar algún tipo de roce. Eduardo lo mantiene, porque tiene esta casa allí. nos ayuda muchísimo, de hecho, le debemos que próximamente presentemos nuestra temporada de carrera aquí en, en nada más y nada menos que en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, que es una maravilla, una verdad maravilla. Cristina, que ha tenido el privilegio de montar en Sanlúcar, que la verdad que eso es un, vamos, una familia sana, te tengo, la verdad, porque veo todas las mañanas a los palos caballos y es algo maravilloso. Y Paco Castejón nos ayuda muchísimo en nuestros inicios en los RAI, porque también montamos varios RAI, independientemente de montar carreras, hacemos otras actividades. Y nada, yo voy a empezar un poco a hablar cronológicamente de lo que es un poco la gestión de las carreras de caballo, de lo que es una temporada de carrera de caballo. Comenzamos, aunque insista un poco en lo que ya ha dicho un poco Cristina y lo ha dicho mi presidente Rafael, lo principal es una temporada de carrera que lo hacemos con tiempo sobre el mes de octubre, empezamos ya a buscar la asignación de la fecha de temporada de carrera. Es clave y tenemos que solicitar todas las autorizaciones pertinentes, puesto que ocupamos una zona de la playa que es marítimo terrestre y es dominio público. Y entonces lo hacemos, esas fechas de carrera tienen que, vamos, que tienen que coincidir que sean tres tardes de carrera con coeficiente de baja mares suficiente para que te den tres horas, mínimo tres horas para celebrar de tres a cinco carreras. Esas, nosotros no estamos como otros hipódromos que pueden dar carrera a la hora que crean conveniente o los jueves por la noche o en función de la época del año. Nosotros tenemos que dar carrera porque tenemos que entender que es verano, mes de agosto, mes de agosto, en Sanlúcar hace calor y tenemos que intentar que las carreras empiecen a las seis de la tarde y nos apaga, el piloto rojo se enciende en la puesta de sol, que es muy bonito dar carrera pero en la puesta de sol, vamos, muchísimas personas que lo ven dicen que no se le olvida una carrera en la puesta de sol. Cristina me está diciendo que es así. Después, las autorizaciones, tenemos que, eso, si veis esta fotografía, veis los coeficientes, el montón de metros de playa que hay, eso nos permite que la pista esté totalmente compactada, esté regada, regada lógicamente por las mareas y esta pista, según los entrenadores, según los jinetes y según los veterinarios que para nosotros son muy importantes, dicen, todos coinciden, son Luis Martínez, medalla de oro al deporte, Guillermo Aris Correta, Carlos Lafón, ganador de la copa, dicen que es la pista que menos problemas de tendones dan en caballo, al ser dura, parece ser, dicen ellos, según los profesionales y según nos cuentan, es la pista idónea por excelencia. Ahí veis la puesta de sol, esta ya, ya han bajado las manos, si veis en esta carrera, ya ha terminado, ha terminado la carrera. Tenemos que, nosotros tenemos a la hora de pedir autorizaciones cada temporada, tenemos que contar con varias instituciones, una de ellas es el ayuntamiento, el sindicato ayuntamiento de la ciudad, demarcación de costa y la consejería de medio ambiente. Tenemos que preparar a todos cronogramas de montaje, puesto que ocupamos 25.000 metros de playa, como ha dicho mi presidente, en ese cronograma de montaje necesitamos montar un hipódromo temporal, pero completo. Tiene que haber tribunas, tiene que haber espados, tiene que haber montones de servicios, zonas de peso, carpas, hockey club, todos los servicios necesarios de un hipódromo. Y, al hacerlo en dominio público, tenemos que molestar lo mínimo a los bañistas, porque es una zona de playa que es muy frecuentada. Lo último que hacemos es cerrarlo, para evitar problemas y para no incomodar a ninguno de los bañistas. Es decir, tenemos que convivir con los turistas y con las personas que están veraneando, que no es fácil. y a la vez tenemos que empezar a captar patrocinio. El patrocinio es el alma de una temporada de carrera. Nosotros tenemos la suerte o tenemos, no sé, yo creo que es el cariño que se le tiene a lo que es la Real Sociedad de Carrera de Caballo que nos movemos mucho, muchísimo, captando patrocinio. Hay otras sociedades organizadoras que se nutren principalmente de Lotería de Apuestas del Estado, de la CEPI. Nosotros tenemos dos tipos de patrocinio. Tenemos uno que es el patrocinio privado de empresas privadas y otro que le llamamos de organismos oficiales. Es patrocinio, no es subvención. Recuerdo, una subvención te la dan y te la dan prácticamente por nada. A nosotros nos interesa muchísimo, creo que es parte del secreto de nuestras carreras, es que asociamos las carreras a grandes marcas, a grandes marcas que convivan dentro de la temporada y no se molesten. Es más, que creen empatía entre ellas e incluso se piquen, que atraigan a más marcas importantes. Eso es clave para nosotros. ¿Por qué? Porque una temporada de carrera cuesta mucho dinero. El celebrar carrera cuesta muchísimo, muchísimo dinero. De hecho, las carreras nuestras tenemos premios que con IVA incluido llegan a los 17.000 euros, un premio. y quiera que no, es complicado. Una de las pruebas de 17.000 euros cada día de carrera cuesta más de 100.000 euros montarlo. Entonces, hay que buscar recursos y los recursos no son fáciles de buscar y menos con las épocas que hemos pasado. Ahora parece que estamos remontando un poco y vamos viendo un poco que hay empresas que se están animando y grandes empresas. Para ello, tratamos de cada acto, cada patrocinio que hacemos, tratamos de comunicarlo. Es importante que toda la sociedad vea que estamos vivos, que estamos vivos y forma de estar vivos es cerrar acuerdos y lanzarlo a los medios. Y lo lanza y comunicamos y comunicamos con todo tipo de empresas. Ahí veis presidente del Consejo Regulador, veis Diputación Provincial de Cádiz, veis el Betia, nuevo este año, veis Mercedes, veis en Cajasol y etcétera, etcétera. Y así nos componen más de 50 patrocinadores que tenemos actualmente o estimo que vamos a cerrar este año. Otra cosa importantísima es el establecer el programa oficial de cada temporada. En el programa oficial hay que tener en cuenta que tenemos que tener la habilidad o el comité de programa tiene que tener la habilidad de programar carreras de caballos que son susceptibles de venir. Eso hay que acertarlo, por lo menos un 80%, porque a la hora de hacer las condiciones de las carreras tienen que ser condiciones para que participen muchos caballos de los que van a venir, que no sean nunca un hándicap a la hora de participar. Nosotros tenemos, no es como los demás hipótonos, que dan carreras los sábados o los jueves, nosotros damos tres días seguidos carreras. Es decir, hay montones de caballos que descansan un día. Tenemos que tener un número de caballos que nos aseguren que las carreras tengan un mínimo para que haya un poquito de competición y hay un poquito de animación entre seis y doce caballos. No es fácil, no es nada fácil. Entonces, no se puede uno equivocar con los programas de carreras. Para ello contamos con personas muy preparadas que se asesoran estupendamente y le ayudamos muchísimo desde la oficina de las carreras. Después, una cosa importantísima a la hora de la gestión de las carreras es garantizar la participación y la repercusión en medios. Para ello, hacemos acuerdos con grandes medios de comunicación. Con esos acuerdos nos garantizan que vamos a estar en el mundo. Vamos a estar en el mundo no solo las personas que lo van a ver las personas que in situ vean el espectáculo, lo van a ver en todo sitio. De hecho, tenemos desde televisiones chinas el New York Times y, lógicamente, todos los que veis ahí en la pantalla que con todos hacemos acuerdos. ¿De acuerdo? Que esos acuerdos consisten en que ellos tienen presencia en las carreras o con una carrera o con un palco de empresa o impulsividad estática, aparición con documentales, etcétera, etcétera. Montones de formas que hay de estar en las carreras. Para que veáis un poco una temporada de carrera en el número, el presupuesto del año pasado fueron 780.000 euros de gastos. Independientemente, nosotros tenemos también otras sesiones en las carreras de caballo que lo llevamos aparte, lo llevamos por, la dividimos. Tenemos, aparte de las carreras, tenemos club, le llamamos club y después las escuelas. Escuela de tenis, escuela de pádel, escuela de quitación, pupilaje y todo ello aproximadamente llega al millón, millón 100.000 euros de gastos. Las carreras, el año pasado, la cantidad fueron 780.000 euros, pero lo importante de las carreras fueron la repercusión en medio, que ahí lo veis en esta diapositiva, hubo 4.073 referencias entre prensa, radio, televisión y redes sociales. Eso es bastante importante. Y después, la audiencia vieron las carreras de caballo de una forma más o de otras 231 millones de personas. Eso es muy, muy goloso y muy importante. Eso lo miran las empresas, es lo primero que miran. Es lo primero, ¿dónde voy a aparecer? El dinero que voy a invertir me va a servir de algo y lo voy a rentabilizar si no es a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Eso es clave, es clave sobre todo para las grandes empresas. Nosotros distinguimos muchísimo también en las carreras el ámbito geográfico de actuación de cada empresa. Entonces, le damos su paquete publicitario en función de lo que le interesa a esa empresa. No es lo mismo tener una lona en el pado, que va a aparecer en todas las televisiones, que tener una lona, por deciros algo, en la zona de socios. En la zona de socios a lo mejor le interesa a una empresa que sea un poco más local. En el pado a lo mejor a una empresa local no le viene también, va a pagar más dinero por nada. Y eso, asesorarlo a esa empresa para que gasten bien el dinero, es clave para nosotros porque lo que queremos es que repitan. Y si repiten, pues a la hora de repetir, pues trabajamos menos porque tenemos que captar menos patrocinios. Lo tenemos contento, que es clave para que repitan. Y ayudamos muchísimo a que vengan otras empresas. Y el valor económico, según Cantar Media, que es la empresa que audita los medios, todos los medios principales españoles, pues llegó a más de 5 millones de euros. Eso es muy, muy fuerte. Para que tengan una idea, es el doble que SICAP, aproximadamente. El doble, dos veces y medio SICAP. El número, un poco, los ingresos de 2017. El año pasado se hizo 517.000 euros en patrocinio privado, público y loto tour. Nosotros tenemos, el año pasado tuvimos una jornada de loto tour. Este año tenemos dos, tenemos la suerte de tener dos, zona de loto tour, que eso nos ayuda muchísimo y por eso este año hemos incrementado las dotaciones de las carreras, las hemos incrementado un 20%, que es bastante importante. Eso, lo hemos querido hacer porque, como bien decía mi presidente antes, hemos querido que todo este incremento vaya directamente a los que más han sufrido esta época de crisis, que han sido los profesionales, entrenadores, jinetes y sobre todo los propietarios, que sostienen un valor porque mantener un cabello de carrera cuesta muchísimo dinero, pero muchísimo dinero supera los mil euros al mes, eso sin que le pase nada al caballo y hay que darle muchísima chance a todos estos profesionales. Como ese dinero va directamente a ellos, pues por eso hemos hecho ese aumento de, hemos incrementado los premios. Lo hemos incrementado que sin ir más lejos, este año hemos presupuestado 180.000 euros más IVA en premio, es decir, 217.000 euros que van directo en premio. El año pasado pues tuvimos de ingreso, aparte, por apuestas 59.000 euros, esto es un poco porque después lo que es el sistema de apuestas y todo lo que es el totalizador, la máquina, las personas que se encargan de ello y todas las zapatas, pues es casi una anécdota porque le ganamos poquísimo dinero, ahí hay muy poca rentabilidad. En taquilla ha habido una cantidad importante de ingresos y por matricula y por voces cada vez hay menos porque afina muchísimo los patrocinadores, los entrenadores afina muchísimo la hora de matricular caballos y matriculan donde casi seguro van a correr, en un 80 o un 90% y otros ingresos son 84.000 euros como veis ahí que es un poco para que veáis lo que, en qué consiste un poco una temporada de carrera media. Insisto en que lo que es importante es la promoción de las carreras de caballo. Para ello nosotros asistimos a ferias, a congresos y a organismos del Estado. Es importantísimo que estemos en todos los foros, en todos los foros de alguna forma representados, en Fitur, en CICAP, en XSUR, en cualquier, en el Ministerio de Turismo. De hecho, este año sacamos en una reunión que tuvimos, gracias a nuestro embajador Javier Garaz, que estemos en todos, en todos los países donde hay embajadas españolas con el spot que después veréis, va a salir en todas las embajadas, en los ciclos de cine que van a preparar y eso al exterior es muy importante. Hemos estado en la Universidad de Cádiz enseñando un poco y a los alumnos de la universidad también para que conozcan las carreras de caballo, aunque sean, aunque es un espectáculo que sea en Cádiz, hay muchas personas que no lo conocen y hay que enseñarlo. En las jornadas de turismo ecuestre, estuvimos aquí en Córdoba también en la Feria Internacional de Turismo Ecuestre hace poco, en campos de fútbol, en todo tipo de sitios. También es importante que estemos presentes en otras sociedades organizadoras. De esta forma, aprovechamos para que los entrenadores, los yokis, los propietarios, que les demos información, información de nuestra temporada y la vendamos para que se sientan bien acogidos y conozcan lo que organizamos. En esa foto, ahí veía a José Luis Martínez, que es la persona, el yoki, que es medalla de oro, medalla del deporte, es el Messi de las carreras para mí, la verdad. Esto en San Sebastián, en el premio Ciudad de Sanlúcar, en la zarzuela, premio Ciudad de Sanlúcar también, dos hermanas, también presentamos la temporada en distintas zonas geográficas españolas, con ideas de insistir un poco en zonas que parece que haya que darle un poco de vitamina. Este año tenemos la suerte de que vamos a estar aquí, en la Facultad de Tengas, tenemos una ilusión increíble. Pero hemos estado, la primera presentación siempre es la gitana en una bodega sanluqueña y los miércoles de feria, pero después, posteriormente, lo hacemos en la maestranza de caballería de Sevilla, el año pasado lo hicimos en Marbella, en el Club de Mar de Marbella, lo hacemos en la Fundación Cruz Campo de Sevilla también, Salamanca, y en distintos sitios de la geografía española. También producimos vídeos promocionales y diverso material de emprenta. Por deciros algo, cada año hacemos un cartel anunciador, tratamos que sea siempre de un pintor reconocido, porque esta forma garantiza también la repercusión y que la crítica sea positiva. Hacemos una revista turística que presentamos todos los meses de agosto con artículos y con y con alguna alguna que otra fotografía del año anterior. Hacemos también un programa oficial de carrera donde vienen de las 23 a las 25 carreras con todas sus condiciones, con los premios, con las matrículas, inscripciones, los forfaits, pesos, todo. Otro programa diario que damos en el recinto en el centro de la ciudad y en todos los hoteles de la provincia de Cádiz, todos los hoteles de toda la zona costera de la provincia, pues repartimos en todas las habitaciones esos programas y después hacemos un programa de playa para todo el público que se concentra en la playa. Todo esto va con publicidad porque es una forma también de financiar esos programas. Van todos con la carrera, quien patrocina la carrera y todo tipo de detalles de cada carrera. El cronoma de montaje se monta, vamos, lo que son las carreras de caballo y el recinto de carrera se monta en esta zona de la playa, que no hay nada, como veis, no hay nada en estos momentos y se convierte después en esto. Ya he visto algunas fotos y ahí se tienen que improvisar todo tipo de elementos que son necesarios para un día de carrera. Por ejemplo, las tribunas como veis ahí, una carpa principal con bar y con zonas de medios de comunicación, con zonas de copas, de venta directa. Escenario con pantallas, por ejemplo, este es un palco VIP, este en concreto es el de Cobap, una empresa que está con nosotros hace ya varios años y estamos muy contentos y ellos también y este año estará de nuevo. Marca, por ejemplo, son patrocinadores que ocupan palcos todos los años y esto es una panorámica de los palcos y parte de la zona VIP del Jockey Club y de la zona de socios que está abajo. Hay un poco una orientación, esta es el Jockey Club, ahí van invitados, autoridades y patrocinadores principalmente. Estas son las torretas de la playa que también son muy significativas de las carreras de Sanlúcar donde ahí están la torreta de medios de comunicación, la torreta de jueces de llegada y la torreta de comisarios. este patio que hay ahí es el patio de lo que llamamos patio de palcos. Estos son los palcos, los famosos palcos que se montan en el segundo ciclo de carreras, tantísimos jóvenes y no tan jóvenes. Y nada, esto es un poco para que veáis son las tribunas del PADO, zonas de exposiciones de coche. Bueno, para realizar toda esta obra se necesita un equipo compacto, fuerte y coordinado de forma eficiente que hagan posible el referente del verano en Andalucía. Un poco esta foto a mí me gusta aunque parezca que está el caballo. Esto es una foto antes de entrar los cajones de salida y es el grupo de personas que queremos, vamos, que meten los caballos, los mozos de cajones y es un poco lo que quiero explicaros con el equipo y nada, después de esto comienza el espectáculo con este vídeo promocional que creo que es más descriptivo de lo que yo estoy hablando aquí y lo vais a ver y vais a captar perfectamente lo que ha dicho Cristina, muchas de las cosas que ha dicho Cristina, muchas de las cosas que ha dicho Rafael, mi presidente, que ha dicho Luis y algunas de las que he dicho yo y únicamente ya he terminado y le doy las gracias por escuchar. Gracias. Muy bien. Dino, dos preguntas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!